Estamos en semáforo rojo. Pero entre todos, podemos cambiar su color. Contamos contigo. Recuerda que se reducen a foros. A excepción de bares, cantinas y antros que permanecen cerrados. Para conocer el aforo permitido, consulta reactivemos gto.guanajuato.gov.mx Sigue las medidas sanitarias, usa cubrebocas, alcohol en gel, aplica sana distancia y lava tus manos con frecuencia. Unidos somos grandeza. Gobierno del Estado. ¡Gracias!